Era una niña súper querida por todos. A nosotras las familias nos amaban tanto. Ella trataba de juntarnos a todos siempre. Nos llamaba de Brasil. Son los últimos recuerdos que Pablo tiene de su prima Emily. Pese a que estaba lejos, mantenía el contacto con su familia, hasta que recibieron la trágica noticia de su muerte. Nos comunicaron desde Brasil el día miércoles. Una amiga que vivía con ella, brasileña, dice que la encontró en latina, golpeada. Y automáticamente se dio por hecho que fue la pareja. Emily, de 39 años, fue encontrada muerta en un departamento en Florianópolis, donde había llegado para comenzar una nueva vida. El principal sospechoso del crimen es su pareja, Miguel Jardel, también chileno, con quien inició su relación algunos años atrás en nuestro país. Se fue a buscar rumbo nuevo y siguió esta persona también a ella. Se juntaron de nuevo, trataron de hacer vida. No fue una relación sana. Toda la familia, de hecho, no quería esta persona. Un crimen que conmocionó a quienes fueron sus vecinos acá en Chile, en el barrio Franklin. La noche de este jueves se reunieron decenas de personas y realizaron una velatón en su memoria. Algunos la conocían desde que era una niña. Tremendo dolor, porque yo la conozco, era jovencita, jovencita del barrio, una niña muy buena, era buena, buena, buena. Uno se estremece, porque son niños que uno los conoce desde niñitos. Ayer noche, de impuestos, venían a comprarme velas por aquí, pero ¿para qué? ¿No supiste que la ahí me la mataron? ¿De qué va adentro? Muestras de cariño que también se repitieron en Sao Paulo. Un grupo de amigas de Emily también encendió velas para pedir justicia. Además, están realizando actividades para ayudar a su familia con la repatriación. Estamos muy tristes con la noticia de Emily. Acá nos están pidiendo 15 mil reales para llevar el cuerpo de Emily para Chile. Que si alguien nos puede ayudar, que necesitamos una respuesta rápida. Sus cercanos han averiguado y necesitan cerca de 10 millones de pesos para traer a Emily al país. Su madre y su hermana todavía no han podido viajar para retirar el cuerpo y temen que por la pandemia la situación se complique aún más. No podemos ver cuándo va a viajar y el tiempo de oro, porque no sabe en Brasil el Servicio Medio Legal hasta cuándo la va a tener por el tema de la pandemia, porque está lleno. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que no tiene información oficial del caso de Emily, pero que de todas formas tomarán medidas. Ha instruido al Consulado General de Chile en Puerto Alegre para recabar antecedentes y prestar la colaboración necesaria en la materia. En Chile, la Dirección de Servicios Consulares de Cancillería está atenta para apoyar a la familia y prestarle la atención consular que este tipo de casos requiere. Para evitar desenlaces como este, el Servicio Nacional de la Mujer tiene un convenio con Cancillería para ayudar a quienes vivan episodios de violencia fuera de nuestro país. Activa, ¿cierto?, toda la red de protección que pueda tener esta mujer a través del Servicio Social Consular que mantienen ellos, de manera que a esa mujer que está viviendo violencia en el extranjero pueda tener la ayuda legal y psicosocial que requiera en esos momentos. Paradójicamente, Emily compartía imágenes en su Facebook en contra del femicidio, sin saber que sería una víctima más. Su pareja, Miguel Jardel, está detenido por este delito mientras dure la investigación en la justicia brasileña.